El amor, asimétrico por naturaleza, entra en la categoría de grandes aires. El poema, un cuerpo, el país. Así es la escritura. Creo que todo ser humano pasa constantemente por estados de inspiración. El hacerle caso a esta tensión, el hacer algo con ella, implica un privilegio. Y esto es lo que yo llamaría la deuda ética del artista, ¿entendés? Yo no escribo por terapia, no escribo para cambiar al mundo. Escribo simplemente porque no puedo hacer otra cosa. Es un conglomerado de memoria, imagen, espejo, negación y afirmación al mismo tiempo. A todo eso hay que agregarle emoción y hay que agregarle mucho oficio. Dos, cien, mil malos poetas se necesitan para que estallen las diez mil flores del poema. Que en ellos viva la poesía, la innecesaria, la futil, la sutil poesía imprescindible. O la inversa, la poesía necesaria, la prescindible para vivir. Es muy difícil que yo me siente para empezar un poema y terminar. Son notas. Son notas y esas notas al cabo del tiempo, de los meses, de los años, veo que están vivas o que han muerto. Yo creo que es estar pronto. Si me preguntaban yo diría, estar preparado para esta eventualidad. Para poder responder. Yo tengo tiempo para eso. Para otras cosas no. Si hay una línea interesante, yo tengo tiempo para atenderla. Todo lo que esa línea quiera de mí. El trabajo principal de un escritor es estar en contra de tu habilidad. ¿Viste esa cosa? Soy poeta, tengo la poeticidad y la gente me tiene que agarrar como un poeta y yo tengo que decir cosas de poeta y voy a recibir premios de poeta y estás muerto. Entonces yo definirme como poeta me parece que sería un poco como asesinarme. No escribo para no ser escrito. Escribo para sentirme más dueño de mis actos que si leyera o si obedeciera a los estímulos del mundo. A la publicidad, a la música ambiental, al oferta de libros, todo eso. Año verde, ciudad verde. Un árbol raquítico y joven atado a un palo para crecer atado hacia arriba al cielo con el limón en la mano. Ofrecido al cielo. Soy un inconformista en el buen sentido y hago lo que puedo. Pero hago, creo. Y esto suena a un asqueroso narcisismo, ¿no? Pero, Dios mío. Mucha gente, no en mi caso, me decía que la música lo ayudaba a escribir. Ponía los discos, se le ponía la radio y que la música lo ayudaba a escribir. Y, en mi caso, me ayuda la soledad. La de afuera y la de adentro. Matt's Point con su raída raqueta en alto y su poética de la escasez. La escritura me sirve muchísimo para objetivar y para pensar o para descargar cosas. Es como el modo, ¿no? Me cuesta decir soy poeta. Yo digo, escribo poesía. Y estar integrado de la manera más posible, más intensa, a la vida comunitaria, a tu vecindario, a las relaciones de producción, a las relaciones sociales, a la vida de la ciudad. Ah, el poeta tiene que estar metido adentro del capitalismo. Tiene que salir de ahí para escribir. Tiene que dar cuenta de su época en el medio del estado de ánimo de la época. Sí hay una función política en la escritura. Eso seguro. Es como un estado de alerta. Porque, de algún modo, vos estás no solo contando una historia, sino en la historia que estás contando. Estás contando la historia, lo contemporáneo, lo que está ocurriendo. Y eso es algo que se nota no por lo que digas necesariamente. A la ciudad le arrancaron los ojos y los bienamados agitan por los bares sus cucharitas de aire. Nadie nos conoce, a nadie conocemos. Pero todo esto es una experiencia personal. La experiencia personal surge de una medida propia. El hacer poesía es el trabajar la lengua de una manera distinta y hacerla rendir más allá de lo denotativo, digamos, más allá de los significados inmediatos. La experiencia está en todo lo que escribí. Si no hubiera habido experiencia, no hubiera habido escritura. O sea, la experiencia también es experiencia de la lengua, no es solamente la experiencia vivencial, ¿cierto? También hay experiencia con la lengua. La lengua nos permite, de alguna manera, derrotar al futuro y, por lo tanto, derrotar a la muerte, porque tiene un modo verbal que es el potencial. A la gente le gusta pensar que la vida cambia y muchos viven pendientes de cosas que no le van a suceder nunca. Ahí está la vereda cubierta de arroz del registro civil, el libro donde dice antes viene como el cordero, ahora he vuelto como el león. Hay en todo escritor un tipo que se inmola, ¿no? Hay una especie de sacrificio. Y hay una especie también, como dice Helio, que cuando haces el balance, podés llegar a decir, no vale la pena. Y bueno, porque uno en un momento dado también es tan culpable como decir, bueno, mire, si me ponen estos papeles acá y me ponen ustedes acá, me quedo con los papeles acá. Hay una elección. La cuestión es que la poesía es una necesidad. La cuestión es que la poesía es una necesidad. La cuestión es que la poesía es una necesidad. La cuestión es que la poesía es una necesidad. La cuestión es que la poesía es una necesidad. Gracias por ver el video.